Tengo dudas de que lo pueda conseguir, ¿eh? Tengo dudas de que lo pueda conseguir, ¿eh? Tengo dudas de que lo pueda conseguir, ¿eh? No, voy a palmar. Pero, ¿qué cojones, tío? Tengo dudas de que lo pueda conseguir, ¿eh? 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 ¡Suscríbete! 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 Yo me voy a esconder aquí y voy a esperar. Me voy al baño. ¡Suscríbete! 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 Ok... No hay tiros. Estamos vivos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo voy a charla! ¡Vamos! 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 Me voy a poner las nuevas piezas ¡Vamos! 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 Me he hecho una pequeña mejora de resistencia, creo. Vamos a ver. La curiosidad. 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 La curiosidad.